Aquí me miran que vengo en una blindada Por toda la caña mi patrulla va equipada Ojo chiquitito bien exótica activada No suelto la gabacha la traigo monitoreada Es que me vale verga por eso salí Ando en las brechas monte y sierra no llega a dormir Vivo en la guerra es lo que me toca sobrevivir Con mi flaquita viene y patrulla al lado de mi Me cargo un pinche barrote Pa' que le zombe mi hijo, le pegue y saca flote Pa' que reboten los impactos 7 plus Pinche monstruo en las torretas prendiendo la luz Aquí en la caña la navego con mi tropa Agachan la mirada al gobierno cuando me topan Chile por ondeado esperando a que se rebotan Las gabachas sonando, me copian, me copian Que soy felona, Chile sí, vengo en un mostrón Ando a las 6 de mi apá y fumándome un blon Me doy topo, no me asusta ni una bala Se miran los retaches de estellos como becala Soy única, pero bandida entre los vatos Cargo mi hierro y las balas las reparto Vienen pa' rato, en un bebé estoy presente No se paniquee porque de repente Aquí me miran que vengo en una blindada Por toda la caña mi patrulla va equipada Ojo chiquitito, bien exotic activada No suelto la gabacha, la traigo monitoreada Es que me vale verga, por eso salí Ando en las brechas, monte y sierra, no llego a dormir Vivo en la guerra, es lo que me toca sobrevivir Con mi flaquita viene y patrulla al lado de mí Varios se asombran porque dicen que no parezco sicaria Y que me enviden muchas, sé que ya son varias Un pinche toque las motitas necesarias Dime esta velica, tipo acá de mercenario No me pase comandante, tiene mis respetos Aquí les sigo a patrullar, me comprometo Que si vamos a la mala ya discreto Pero si se ocupa se pone violento Me meto a los vergasos, aquí les soy felona Cálense, si me sale lo cabrona Mi santa muerte nunca me decepciona Traigo mi corte y pa' matar es juguetona Llega una trocona y repleta de la mina Que el mando dice que estoy loca, no quiere que me le baje Maquillaje china pero con que escúchale eco No soy vato pero también le camino chueco En mi trayecto me le he rifado por mi camisa Soy fiel hasta la muerte hondeada y con una sonrisa Scorpion 75, mi apa es el que supervisa Soy la china y aquí vengo en vergüiza En mi trayecto me le he rifado por mi camisa Soy fiel hasta la muerte hondeada y con una sonrisa Scorpion 75, mi apa es el que supervisa Soy la china, que te vengo en vergüenza Aquí me miran que vengo en una blindada Por toda la caña mi patrulla va equipada Ojo chiquitito, bien exótica, activada No salto la gabacha, la traigo monitoreada Es que me va de verga, por eso salí Ando en la derecha, monte y sierra, no llegué a dormir Mi buena guerra es lo que me toca sobrevivir Con mi flaquita viene y patrulla al lado de mí Y otra mamá Para la china, de la caña La versión 2, a huevo a la verra Al mando y saludos especiales Con todo respeto para el señor comandante Scorpion 75 Un saludo también para Ovidio Para W14 Para G1 Para el gordo Juan Para Sofía Para Violeta y para el primo Juan Pa' toda su patrulla Y pa' todas las pinches envidiosas De parte De la china De la caña Y demonios ¿De quién más? Del pinche El de la frontera Exclusiva Pues quién más Yenma 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 Yenma